Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. A un año del escándalo, Sague habla de las consecuencias de polémica foto. El comentarista deportivo dijo ser feliz con su vida. Ya ha pasado un año desde que se filtró un video íntimo de Luis Roberto Alves, Sague, el cual le costó su matrimonio con la comunicadora Paola Rojas. Ahora, es el exjugador quien habló de ese polémico momento. Estoy bien sin ningún problema, más allá de las consecuencias que obviamente se generó todo eso, pero el mundo sigue girando dicen por ahí, la vida sigue y todos son como aprendizajes parte de la experiencia. Asimismo, se dijo soltero pues ahorita no tengo ni tiempo, ni cabeza para pensar en eso, mi prioridad son mis hijos, ellos son mi prioridad, ellos están todo el tiempo en mi mente. Aseguró que la relación con su expareja, Paola Rojas, es muy buena por sus hijos si ella está riendo, me da mucho gusto porque significa que está bien y yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí y ella tiene que estar cerca, me da mucho gusto porque al final mis hijos van a estar bien y es lo más importante. Dejo en claro que no le molestaría que la comunicadora tuviera una nueva pareja, ya que es una mujer inteligente que puede y merece ser feliz. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos.